hola youtuber buenos días a los muchachos Stuart de Otter Hilton la Romana les mandamos saludos a todos los Stuart cocinero y supervisor de Stuart siempre están ahí metiendo mano dando el todo por el todo ya lo saben trabajando noche incansable al supervisor de Stuart siempre se me olvida y allá lo llamo por su nombre y a los muchachos Stuart que trabajan incansable para que no digan que no los saludo le voy a mandar este aviso este anuncio saludos a todos los muchachos de Stuart vamos a estar mencionando dando mención al final del video hola youtuber informa a los beneficiarios de subsidio a la energía eléctrica bonoluz que pueden consumir desde este miércoles 21 de septiembre en cualquier etafeta de tu elección favorita pero sabes tú que vives preguntando que me ha preguntado bastante que no tengo energía eléctrica y lo estoy haciendo con paquete con paquetico y por el barrio pongo o sea me da brega para conseguir el internet entonces lo que tengo que hacer es ir a otro lado moverme para conseguir internet ya lo sabe suscribanse denme like y vuelvo le reitero a los beneficiarios del subsidio a la energía eléctrica bonoluz ya pueden consumir desde este martes desde este miércoles perdón 21 de septiembre en cualquier etafeta de tu elección por ejemplo voy a ponerle un ejemplo porque hay personas que no saben cómo se mueve esto de la energía eléctrica por ejemplo si tú tienes energía o sea tú sacate un contrato de energía y tú no tienes tarjeta de bonoluz y el que tiene tu hijo no vaya porque vas a pasar vergüenza ¿entiendes? tienes que saber eso te pongo otro ejemplo si tú eres una madre tienes tus hijos ya grandes claro y tú tienes una tarjeta y el hijo tuyo es el que te paga la luz no vas a poder pasarla no vas a poder pagar la luz porque es que la tarjeta está nombre tuyo y la luz está nombre de él por eso no vas a poder pasarla ¿entiendes? suscríbete dale un like y te vamos a seguir trayendo contenido como este que están en la palestra por otra parte ya está disponible los subsidios de compensación al combustible para motoconchista motobain correspondiente al mes de julio y agosto ya está disponible el subsidio de compensamiento o compensación o compensación al combustible para motoconchista motobain correspondiente a los meses de julio y agosto este incentivo es un incentivo activo del gobierno dominicano que tiene el propósito de aliviar las cargas de los transportistas motorizados motorizados debido al aumento sostenido de los precios de los combustibles en el mercado internacional a través de motobain ades superate y intran rd ortogamos un subsidio de mil pesos mensuales en gasolina a los motoconchistas organizados a los que están en parada a los que a los que por ejemplo ellos ellos te evalúan y ven si tú estás apto para cobrar esta este este bono bueno ellos pusieron dos meses que fue el mes de agosto y el mes de medio agosto y mes de julio ajá bueno si tú quieres darte cuenta cuando ponen cualquier subsidio simplemente tienes que suscribirte activar la campanita soy Johan Andujar y subo todos los subsidios del gobierno ya lo sabes bueno ellos ya no es mil pesos son dos mil pesos a los motoconchistas motovain porque le están pagando dos meses atrasados entendieron ya no son mil pesos vendrán siendo dos mil pesos ya lo sabes suscríbete danos like activa la campanita para que te entere sea el primero en enterarte cuando pongan la tarjeta por ahí vienen los bonos navideños te dirás tú Johan está muy temprano para hablar de los bonos navideños no no es así por ahí vienen los bonos navideños bueno hasta la próxima mencionando escúseme me iba ya a los muchachos del hotel Hilton La Romana hotel que da lo mejor de lo mejor la mano amiga con su empleado oye bien los muchachos los Stuart de noche van a pasar de día ya no va a ser de noche van a estar de día los Stuart los saludamos desde aquí de La Romana a los Stuart y al supervisor incansable también a los que cocinan para no calentarme con ellos porque me dicen pero Johan nosotros te seguimos y tú no me mencionas pues estamos por aquí mencionando a los cocineros y a los Stuart de la noche y al chef también al supervisor de la noche de los Stuart saludos para todos ustedes se les quiere de gratis síganme activen la campanita para que no se pierda ningún contenido de lo que subimos hasta la próxima yo estuve ver